¡Somos más que un programa de radio! ¡Somos Coinonía en Sintonía! ¡Continuamos! El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema. Ponte en sintonía. Gracias a cada uno de ustedes por estar en Sintonía con Coinonía. Como siempre, al editorial de esta noche, de manera especial, siguiendo los temas, la reflexión, los contenidos, a los líderes o los acontecimientos que día a día nos van iluminando y también es necesario reflexionarlos. Pues ya estamos propiamente calentando motores hacia la Jornada Mundial de la Juventud. Y a propósito de eso, en los Estados Unidos, les platico que en Washington se realizó el sábado pasado un encuentro de jóvenes que se llama Juntos 2016, Together 2016. Una iniciativa de carácter ecuménico, porque no solamente reúne jóvenes católicos, sino de diferentes denominaciones. Fue organizado por el Movimiento de Oración y Evangelización Pulse. Bueno, Jesús los espera y no desilusiona a nadie. Es el video mensaje que el Papa Francisco envió a estos jóvenes reunidos en Washington. ¡Anímate! ¡No tienes nada que perder! Les dijo el Papa Bergoglio. También ha expresado al inicio de esta semana el Papa Francisco su oración y cercanía por la tragedia de Nisa, del que fuimos testigos el fin de semana pasado. Dios aleje todo proyecto de terror y de muerte, dijo. Dios Padre bueno, acoja a todas las víctimas en su paz, sostenga a los heridos y conforte a los familiares. Dios aleje todo proyecto de terror y de maldad para que ningún hombre ose más derramar la sangre del hermano, lo dijo el Papa Francisco al final de la Oración Mariana del Ángelus en este 16º Domingo del Tiempo Ordinario. Y bueno, vamos a dejarlos en Autoría de Radio Vaticano sobre estos dos mensajes del Papa Francisco. Dos acontecimientos, camino hacia la Jornada Mundial de la Juventud y la situación trágica de Nisa, siempre con la luz de la esperanza. Una excelente noche. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El Santo Padre Francisco envió un video mensaje a los jóvenes que participaron en el evento Together, Juntos 2016, realizado en Washington, Estados Unidos, este 16 de julio. La iniciativa de carácter ecuménico fue organizada por el Movimiento de Oración y Evangelización, fundado por Nick Hall. Jesús los espera y no desilusiona a nadie, les dijo el Papa a los jóvenes, fuerza, no tienes nada que perder. Escuchemos sus palabras. Chicos y chicas, yo sé que ustedes en el corazón tienen algo que los mueve, que están inquietos. Porque un joven que no está inquieto es un viejo. Y ustedes tienen juventud, y la juventud crea inquietud. Te pregunto, ¿cuál es tu inquietud? ¿Sabes bien cuál es tu inquietud o no sabes? ¿Querés saber cuál es tu inquietud? Yo te invito al gran encuentro de todos los jóvenes en Washington, para encontrar a quien puede darte una respuesta a esta inquietud. Yo te invito a que te pongas esta malla, para que te revistas un día con esto y puedas responder a esa gran inquietud. Y estás seguro, te lo aseguro, no vas a estar frustrado, no vas a estar frustrada. Él no desilusiona a nadie. Jesús te espera. Él es quien sembró en tu corazón la semilla de la inquietud. Animate, no tenés nada que perder. Pero va, después me contás. Gracias. Dios Padre Bueno acoja a todas las víctimas en su paz, sostenga a los heridos y conforte a los familiares. Él, aleje todo proyecto de terror y de muerte para que ningún hombre ose más derramar la sangre del hermano. Lo dijo el Papa Francisco al final de la oración Mariana del Ángelus de este decimosexto domingo del tiempo ordinario, orando por las víctimas del trágico atentado sucedido en Niza, Francia, el pasado 14 de julio. Además, el obispo de Roma saludó a los fieles presentes llegados de tantas partes del mundo, especialmente a los peregrinos de Irlanda, de las diócesis de Armagh y Derri, y a los candidatos al diaconado permanente de la diócesis de Elfin, con sus respectivas esposas. También dirigió sus saludos a los estudiantes del Pontificio Seminario Teológico Calabrés San Pio X y a los jóvenes y monaguillos de Italia. Escuchemos las palabras del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, En nuestros corazones está vivo el dolor por la tragedia que la noche del pasado jueves en Niza ha truncado muchas vidas inocentes, incluso muchos niños. Son vicino a todas las familias y a toda la nación francesa en lucho. Dios Padre Buono acolga todas las víctimas en su paz. Sostenga los heridos y los familiares. Él desperta cada proyecto de terror y de muerte. Él desperta cada proyecto de terror y de muerte. Él desperta cada proyecto de terror y de muerte. Estoy cerca de cada familia y a la entera nación francesa de luto. Dios Padre Bueno acoja a todas las víctimas en su paz, sostenga a los heridos y conforte a los familiares. Él aleja todo proyecto de terror y de muerte para que ningún hombre ose más derramar la sangre del hermano. Un abrazo paterno y fraterno a todos los habitantes de Niza y a toda la nación francesa. Y ahora todos juntos oremos pensando en esta tragedia, en las víctimas, en los familiares. Oremos primero en silencio. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con ti. Tú eres benedetta fra las mujeres y benedetto el fruto del tuyo seno, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Saludo con afecto a todos ustedes fieles de Roma y de varios países, en particular de Irlanda. Saludo a los peregrinos de las diócesis de Armagh y Derry. Saludo con afecto a todos ustedes fieles de Roma y de varios países, en particular de Irlanda. Saludo a los peregrinos de las diócesis de Armagh y Derry y a los candidatos al diaconado permanente de la diócesis de Elfín con sus esposas. Saludo al rector y a los estudiantes del segundo año del pontificio seminario teológico calabrés San Pío X. A los jóvenes de Espinadesco, diócesis de Cremona, a los jóvenes de la Comunidad Pastoral de los Santos Apóstoles de Milán, a los monaguillos de Postioma y Porchelengo, diócesis de Treviso, y también veo ahí los buenos hermanos chinos. Un gran saludo a ustedes, chinos. A todos les deseo un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Coinonía en sintonía.